La incorporación de nuevo equipamiento para la Secretaría de Protección Ciudadana, concretamente la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, tiene que ver con la incorporación de cuatro nuevas grúas y una grúa pesada para de alguna manera tender a ordenar el tránsito, sobre todo en la zona de Tigre Centro. Tiene que ver también con la posibilidad de que en estos meses de enero y febrero, donde hay menos movimiento de automóviles, poder tender a un ordenamiento de tránsito en toda la zona de Tigre Centro, de la isla, de este lugar que requiere de un ordenamiento consensuado obviamente con todos los vecinos. Hoy el parque automotor es muy grande, en Tigre por el turismo, en Pacheco por la zona comercial, así que vamos a aprovechar el mes de enero. Ya estuvimos charlando con muchos vecinos sobre esta nueva implementación, estamos tratando de hacer algo consensuado, que los vecinos participen, no nos olvidemos que viene mucho turismo a Tigre, así que la idea es ir ordenando ahora enero y febrero para ya en marzo tener el tránsito en cierta forma ordenado. Así que una nueva incorporación que se suma a los ciclistas que ya están trabajando en Tigre Centro, así que esto sirve para ordenar nuevamente esto. Estamos creciendo en equipamiento, en tecnología, estamos trabajando también para tener un sistema de tránsito inteligente en lo que es todo el casco urbano de Tigre, que es el que más problemas tiene, y avanzar de manera consensuada con todos los vecinos para evitar ese caos que significa muchas veces los fines de semana cuando asisten muchos turistas acá a la ciudad.